Son las 8.24 de la mañana. Luego de siete meses del feminicidio de Melanie Trejo en Morelos, los colectivos feministas develaron un mural que está pintado en su honor para exigir todavía la captura de su expareja, que es el principal sospechoso de su muerte. El rostro de Melanie quedó inmortalizado. A siete meses de su feminicidio, familiares y colectivos feministas develaron un mural en memoria de la joven asesinada por su expareja Ernesto el 6 de agosto de 2022 en Huitzilac, Morelos. Esta obra es del muralista mexicano Micon MX. Se encuentra en Avenida Emiliano Zapata, en Cuernavaca, Morelos, a un costado de la ayudantía de Tlaltenango. La iniciativa fue principalmente de Carmen Sánchez. Es una activista en Ciudad de México. Ella fue víctima de quema con ácido por su exnovio. En letras moradas está escrita la leyenda Justicia para Melanie. Nos dimos a la tarea de usted buscando paredes y todo. En Tres Marías nos quisieran ayudar para hacer. Y venimos aquí a Tlaltenango y el ayudante, Michael, nos ayudó mucho. En entrevista al padre de Melanie, el señor Jorge Ángel Trejo aseguró que la Fiscalía Morelense no ha hecho nada por detener al responsable, quien la mató porque dio por terminada la relación. Yo soy amenazado de muerte. Mi hija me dijo que si no regresaba él con ella, al primero que mataba era a mí o me secuestraba. Nada más nos dicen que están haciendo averiguaciones, que están investigando y que están trabajando, pero no hace nada. El tipo este sigue libre como si nada en Tres Marías. Dijo que además del feminicidio de su hija, a Ernesto se le vincula con otros delitos relacionados con tala de árboles, secuestro, robo de vehículo y tráfico de drogas. Parecía de risa, ¿no? Pero ellos dicen que es muy hábil, que es un tipo muy hábil, que cuando lo tienen localizado llegan al punto y ya no está. Por la imagen desaparece. El señor José Ángel exige a la Fiscalía de Morelos que cumplan con su palabra y detengan al responsable de este feminicidio. Con imágenes de Adriana Río, la telediario Michelle Mejía, Morelos.